Muy buenas a todos, soy Helldog Y vamos a echar una partidita Rocket League Vamos a jugar en línea, simplemente Y hacía tiempo, tío En control del partido No me acuerdo ni de los controles, realmente, eh Pues hicimos dos vídeos y no hicimos más Pero bueno, me he puesto estos colorines Que esto no lo miré, tío Todo un taco Me he puesto llamas así, muy... Macarras Pa' que mentirnos Vale Vale He empezado, pero esto ya está empezado, eh Pero bien Vale, y este era pa' derrapar Vale, y la cámara Control es fácil, desde luego ¡No! ¡No! La verdad es que es súper divertido el juego este, tío Yo no sé por qué no jugué más Vale, y pa' tirar pa' atrás, ¿qué? ¡Ah! Le estoy dando la A, pero bueno ¿Para darle hacia atrás? No estoy seguro, eh ¡Ajá! El otro gatico, vale Ya está La verdad es que es fácil los controles Vale, veamos Tengo que marcar un gol ¡No! Tío, Geldok Me acuerdo que el primer partido que hice De hecho está aquí en el canal Eh, perdí 12 a 0, ¿era? O 12 a 1 Así, nos metieron 12 goles Oye, esta gente no... Es que no parece ni que estén haciendo nada Ganador por penalti Ah, huella de cohete No sé muy bien qué me han dado Huella de cohete ¿Qué es huella de cohete? Porque estos dos van con una cantidad de lag Que no es ni medio normal El Criminal Hunter y el Garry de Gamer Van con mucho lag, ¿no? Espérate Vamos a salir Tengo yo curiosidad por saber qué es No sé por qué me sé el ratón aquí Ahí Garaje ¿Qué me dices? ¡Ay, qué chulo! Vale Tiro juguetes O bueno, juguetes, digo yo Regalos Mola La verdad es que, hombre A mí me molaría otro color El tema es que tienes que ser O azul o naranja O, bueno Vas eligiendo un poquito entre esos colores Pero que no te lo puedes poner tú Del color que quieras También tiene sentido Porque si no, no... Vamos No te enterarías de quién es quién Vale, es el naranja ahora Vamos A mí me suele gustar Quedar un poquito... Ah, vale Iba a decir Es que nadie va Nos hemos quedado los tres atrás, ¿o qué? Vale Veamos Con paciencia, Geldo Eso Bueno, yo no he hecho nada Pero eso Yo me aclaro ¿Qué hace? ¿Qué hace? Quiero ir lento para... Es que Lo que cuesta de esto Es controlar, tío Empuja No Tío, mira que iba dentro Creo Creo No estoy seguro Pero creo que iba dentro, tío No Oh La ha dado el compañero Sí, sí, sí Sevilla este cinco Estaba pensando ¿La habré dado yo? No Mira, yo ahí dando marcha atrás Haciendo lo que podía Bueno Bien, bien Vamos ganando Oye, eso siempre está bueno A ver cuánto nos dura Pero bueno Vale, sí Ahora soy yo el único Que se queda aquí atrás Ok Uy, que va a entrar sola Ah Muy bien Muy bien Pues voy a dar marcha atrás Todo Madre mía Este tío Y este Es de nuestro equipo El MRS Sí, es de nuestro equipo Es el que ha marcado Pero parecía que lo iba a sacar fuera Muy bien No sé pillando turbos ¿Por qué no? ¿Entra? No No Digo Es que que manco eres Helldog Por favor Ah Wow ¿Cómo lo ha parado? ¿Habéis visto eso? Pero como lo ha parado No lo sabe ni él ¿Dónde vas? Si lo estaba Lo iba a enviar recta Ah No tengo turbo ya, eh No No tengo más turbo, tío No sé si No me he fijado si salen Regalitos de esos No lo he visto Ah Y hay como sombreros y tal Lo verdad es que yo no tengo ninguno Claro Pero sí, hay sombrero Salimos muy juntos tú y yo, ¿no? Vale, a ver Mola un montón como los cosas Es que no sirve Yo creo que ya no sirve nada, eh Esto que estoy haciendo de De quedarme atrás Como el balón le hace lo que quiere No llego, no Ahí va Tío, ¿no doy nunca el balón o qué? ¡Ah! No, 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 no ¡Ah, Dios! Nos han empatado, tío ¡Cabla leche! Yo doy vueltas Nos han empatado, tío Está divertido el juego, tío Está súper chulo De hecho, recibió el juego al mejor El premio al mejor indie Creo que sí Que recibió el premio al mejor indie o algo así ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Qué pena! ¡Qué bien me ha salido eso, ¿no? ¡Qué raro! Es que nadie va para allá, ¿o qué? ¡Geldo, casi no se conduce, eh! ¡Y! ¡Gol de Geldon! ¡Vamos! Bien, este no lo paso, ¿ves tú? Ya que nadie pasa los goles Este no lo paso yo Creo que sí que salen regalitos No me he fijado todavía, tío No es posible No me he fijado si salen regalitos o no Vamos a saco O sea, da igual No voy a defender ¡Ja! Eso no te lo esperabas Espérate Espérate, espérate, espérate Espérate ¡No! No tengo turbo, tío No sé ni qué hago dándole al turbo Si no tengo ¡Ja! Mmm... Vale, estamos aquí un poco encerrados todos ¡Oh! ¡Qué grande ese, ¿no? ¡Ay! Mira que no entra, tío Y no entra, ¿eh? ¡Ah! No tengo turbo ¡Cabón al chef! Sevilla, este, cinco Relax, ¿eh? Que ya me he pegado dos veces Madre mía, pero este tío es el mejor portero del mundo mundial No le he dado No le he dado No le he dado Pero ¿qué pasa con ese portero, tío? Está de portero y no entra ni una ¡Eso es! ¡Uf! ¡Uf! ¡Vale! ¡Bien, bien, 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 bien! Pensaba que nos la pararía el tío ¡Va! Vamos a pasarlo Si los demás quieren pasarlo Que no lo sé ¡Vale! ¡Bien, bien, bien! Oye, que no está nada mal ¿Cómo vamos? Hemos remontado Y mira que nos habían empatado ¡Uf! Es que en lo que más mola es el principio, tío La embestida esa está súper épica Oye, ¿qué pasa? ¿Ah? No, no, no ¿No? No Tío, o estos juegan muy bien Porque yo no sé El Sevilla este raro También juega súper bien ¡Ahí va! Helldog, tío Ponte las gafas o algo Que no has acertado, hombre Pero no sé El que hace de portero siempre es súper bueno Vamos Empuja Ahí va Igual debería haber empujado yo Mejor dicho, ¿eh? Pero bueno Eso es ¡Ah! ¡Oh! La empuja al otro Me dice que he marcado yo Pero no he marcado yo, ¿eh? O sea Yo le he dado aquí No, no le he dado De hecho Lo ha rozado Y el otro lo ha empujado ¡Vale! A mí me sirve Vamos Muy chulo este juego, tío ¡Eh! ¡Eh! ¡Vale! ¡Eh! No le he dado Me doy ahora ahí Y nadie le da ¡Vamos, Mr. 2005, herrero! ¡Vamos! ¡Bien! ¡No! Bueno, no creo que nos marquen tres goles, ¿no? Es que está súper chulo, tío O sea, mola un montonado ¡No! ¡No! ¡Uf! Vale ¿Qué? ¡Uy, va! Me ha empujado este Y casi le doy al balón, ¿eh? ¡No! ¡No! Ahí va ¡Ah! ¡Cabón la leche! Pero si ya Ya han perdido O sea, ya hemos ganado Mejor dicho La verdad es que el gol mola, ¿eh? Lo ha hecho desde súper lejos Venga, veamos ¡Ja! ¡Dale! Tres segundos queda Que no es nada, ¿sabes? ¡Vale! ¡Se acabó! Sí Hemos ganado Ganador Gotas en el vaso Logros ¡Ja! Ese coche parece que mola, ¿eh? Salía del menú, venga Sí Ese coche parece que mola Se me pone el ratón siempre en medio Este coche está chulo Sí, señor Y vamos a poner ¿Esto qué es? Calcomanía O sea, no tengo Vale Las ruedas llevo estas Que me gustan Esto bien ¿Y dónde estaba? Ah, vale Es esto, ¿no? Ahí va Bueno, sí El turbo mola mucho Pero las llamas y eso A lo mejor tengo que jugar varias veces Con un mismo Voy a suponer que sí O igual que me estoy equivocando Y ya está En fin, vamos a echar otro Es mucho vicio este juego, ¿eh? De verdad Está guay El coche está Mola un montón Vale Estaba pensando A ver si es que le tocaba algo Que no tenía que tocar Pero no Está bien Naranja Bueno Oye, yo quiero un gorrito Tío ¿Por qué todo el mundo tiene gorritos? Menos yo Y a ver si me fijo De una vez en el turbo Porque aún no he visto Que salgan regalos Al menos déjanos hacer un poquito El tontaco Hasta que entre la gente Oye, las ruedas no se darán Con la carrocería Bueno Uy Uy Siempre es como Que aprieto los dientes Cuando Cuando voy a darle Eso me da más Más fuerza No Mal Vale Prefiero la cámara esta Que sigue la pelota La verdad Me parece más útil Oye Que Heldor Dormió Que le podrías haber dado Vale Mira Vamos Dale 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 Bien ¿Por qué me lo da a mí? Anotó Heldor No sé por qué Le he dado ahí Pero luego Ah, que luego no le ha dado ninguno De los De mi equipo Pensaba que sí Bueno, vale Guay Guay Vamos ganando Guay Uff Bien No veo Ahí va Me la ha jugado No veo Dale No No Oye Que no me deja este No es esta la portería Que tengo que defender Nos han marcado Por estar defendiendo La portería Que no es Fíjate lo que te digo Desde aquí Uff Chaval Esos goles molan más Cuando lo haces desde lejos Venga, vamos Vale Mira Mira, sí, sí Ahora sí que lo estoy viendo Que saco regalitos Como mola Oh 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 ¿Qué? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado ahí? No lo entiendo Tío Jugar en equipo Dicen por el chat ¿Qué ha pasado? Jugar en equipo La gente se lo toma En serio En serio Este juego Yo creo que es el juego Que menos en serio Te puedes tomar Eh Ahí está mi compañero Nah Oye, pero que vamos ganando Porque la gente se está enfadando En serio A lo mejor sí Ah Vale A lo mejor se están enfadando Es que he visto como Como El típico símbolo Cuando dicen palabrotas Pues eso Y yo digo Ay, la gente Que se enfada con este juego No hay manera Ahora con el balón Vale Bien Bien Oye, que me estoy haciendo Aquí un pro ¿Qué te parece? No Pero bien Buen gol Lo siento No sé si es que Que se pueden decir cosas Predefinidas o algo Porque buen gol Me parece raro Que alguien lo diga Pero bien Que se están pegando Entre ellos Dime que es mentira Que me había dado Esa impresión a mí No, tío Y los otros dos ¿Dónde están? No los veía ¿Veis como dicen Como palabrotas o así? No sé Es algo raro Están enfadados Están enfadados Buen pase Buena salvada Gracias Wow, wow What? Estoy jugando con bots Porque si no No lo entiendo Hombre, tienen nombre propio O sea, que no son bots Como tal Actúan como máquinas No entiendo nada Da igual ¿Eh? ¿No está mal? Ah, vale Defensa Que puedo escribir Lo que yo quiera Vale No lo sabía Me entraba ahora Pensando ya Que estaba jugando Con Con gente Que no eran Que no eran gente Precisamente Vale Vamos por aquí Si le doy Que pena Uy, bah Ese ha estado cerca Tenastinacho Tec tan No entiendo tu nombre Pero has estado cerca Y eso mola Ah Lo he hecho fatal Pero bueno No tengo turbo Yo salto Por si puedo Estorbar un poco Porque Poca cosa más Voy a poder hacer Venga Empujad Venga Para afuera Eh Es Es tuya Ah, no He dicho wow Pues yo quería decir Es tuya No wow Pero bien Ah No No Oh No, tío No 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 Defensa Ni siquiera sabía Que había un chat Aquí Es con la Con la cruceta Puedes decir cosas En plan rápido Información Halagos Está bastante guay En serio Entra Uh Oye que estaba intentando despejar el valor Uy que casi lo doy No, 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 no Intentando girar Me he quedado así Le he dado fatal Vamos a tirar un poquito para atrás Vale La cuestión es si la engancho bien Porque como el balón muchas veces se queda como en suspensión Y nadie la toca como ahora Oye va este ¿Dónde vas? ¿Veis? Está este estilo Igual en una de estas puedo hacer algo guay Uf Uf No Nos han empatado Tío Faltan 40 segundos Y nos han empatado Ah No me lo creo Tío Ah Ya Venga Vamos A ver como lo hacemos Defensa Si, si, si Defensa Pero alguien defiende O estoy yo solo Pues si no Caca Vale Estamos todos defendiendo Tira para adelante Anda Porque si no Ah No Tío No Lo tenía ahí Se me ha ido la victoria ahí Vamos Vamos No No Vamos Bien Hay prórrogas No me acuerdo Si habían prórrogas o no No Pero ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Ah No me lo creo Tío Eso entraba ya A mí no me tienes Eso entraba ya Ahora estoy dentro de la portería Sí Voy pillando turbos Que de algo me sirve Vale 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 Ah No, 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 no ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? Vamos Ah Qué rabia Maldito balón Oye ¿Dónde voy? Que voy al revés No, tío No, 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 no No puede ser, tío Que ha ido desde la otra portería No me times Desde la otra portería Mira eso Ah No me lo creo, tío No me lo creo Venom Ok Pues vamos a verlo Tío ¿Cómo ha sido eso? El formador Es raro Porque no se abra muy bien las pegatinas Cómo va Parece que está chulo Este es el que usábamos No ¿Cuál era? Este es el que estábamos usando antes Ganados 2 Y aquí ganados 0, 0, 0, 0, 0 Vale, ponemos el Venom Los colores Calcomanías Será eso, supongo Vale, sí El resto todo igual Sí Vale, vamos a echar otro Tío Es mucho vicio este juego El coche está chulo Tengo el ratón ahí en medio Pero ve El coche mola, tío O sea Y el tubo de escape está ahí arriba Donde está ahora el ratón Es que no sé ni siquiera Si veis el ratón Pero bueno, ahí Qué epic Fua, a ver cómo sale, tío Es que mola mucho este juego Me mola demasiado, tío Espera, ¿qué? Caos Cuatro contra cuatro El hockey es vida Espérate Vamos a probar eso de hockey ¿Hockey? ¿Cómo que hockey? No lo entiendo Que habrá hielo Sí, ¿no? Parece que hay hielo Bueno, eso es lo de felices fiestas Ay, Dios Ay, Dios Que sí que hay hielo Eso no es una Ay, Dios Que sí que jugamos a hockey Que la pelota es un disco Venga, vamos 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 Esto es de locos, tío No sé ni dónde tengo que marcar Imaginaos Allá Ostras, qué epic Vale Madre mía A esto no le podremos saltar mucho, ¿no? No es un balón La cuestión es que el hielo Yo pensaba que resbalaría Y no resbala Pues salgo, salgo Ahí va Oh Ah, pues sí Bueno, ha notado el otro Pero sí Claro, es que tengo la manía de saltar Cuando es el balón Pero claro, aquí saltar Te pasas el El disco Vamos No le das Mola Venga, veamos Qué chulo, tío Este juego mola un montón ¡Niki! Lo siento Me ha dejado Te he explotado Bueno, espérate Desde lejos mejor, eh Desde lejos siempre mejor ¡Hala, tira para allá! ¡Hoy va! Espérate No, no, no ¿Dónde estoy, tío? Que me pierdo Por eso a veces creo que vale la pena ir cambiando De cámara a cámara Madre mía Pero si está súper lejos Eh, vale Todo el mundo ha tomado por saco ¡Uff! ¡Wish! Tenía la ilusión de que le iba a dar a alguien ¡Oh! ¡Oh! Pero mola un montón, tío Que sea distinto Me mola, me mola Pero me parece más difícil, eh Con el balón me parece más fácil, tío Me tengo la manía de saltar para darle ¡Bush! Yo salto encima de la gente Porque no sirve de mucho Pero bueno Venga, pilla ¡Uff! Bueno, al menos los he enviado un poquito para atrás, ¿no? Sí, bueno Tampoco es que me haya servido mucho Ahí Bien, 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 bien Madre mía Bien Vámonos ¡Hoy va! Me han empujado así ¡Ey! Un respeto, eh A ver qué pasa Vale, uno ha explotado Pero no me sirve de nada ¡Oh! Nos están ganando, sí ¡Hasflunfel! ¡Hasflunfel! Yo también Voy a decir ¡Hasflunfel! ¡Ah! Es más complicado Al menos me parece bastante más difícil, eh ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¿Por qué viene a nuestro lado? No es justo Bueno, ¿qué? ¿Me empujamos o qué? ¡Bien! ¡Bien! O sea, me lo he hecho bien Mola, Gelo Casi sí Míralo Cómo lo he empujado, eh Mola un montón Y soltando regalitos Que eso también mola Vale Vamos bien Vean Eso es lo normal Que se vaya justo a un lado Supongo Vamos ¡Ah! ¡Ah! Tío No llego, tío No llego ¡Qué injusto! ¡Qué injusto! Mira eso ¿Y dónde estoy yo? ¡Mírame ahí! Me he llegado Y mira que iba al máximo Pero no Nos vuelven a ganar Nada, iba a decir algo Pero meh ¿Para qué? Aquí llega El amo del hockey Espérate ¿Dónde está? Primero encuentra El malón, Gelo Que yo luego Luego ya haces de amo del hockey Si quieres Vale No Perro Tira por ahí ¡No! ¡No! Deja de empujarme Todos, tío Que no puedo manejar Mi cochecico ¿Por qué se lo llevan Para la derecha? ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Que lo enviáis a nuestra portería! ¿Quién es su caca? No entiendo a mi equipo Nunca lo entenderé Lo he hecho mal Si hubiera girado bien ahí Sí que podría haberlo parado Creo, eh Pero lo he hecho fatal De hecho es que he girado Para el otro lado ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Qué mal! Va, nos están ganando ya Esto ya está muy difícil, eh ¡Vamos a model hockey! ¡Vale! ¡Vale! Venga, empújamela Bien, bien ¡Ahí va! ¡Ey, ey, ey! Me has empujado demasiado ¡Pero que alguien le dé! ¡Que alguien le dé! ¡No le da nadie! ¡Estamos tontacos! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Entra sola, ¿no? ¡Ah, pues no! Yo pensaba que ya aquí iba a entrar ¡Ah! ¡Ponte así! ¡Ah! Me la lleva para el otro lado Si lo hubiera empujado recto Igual le habría dado Y todo ¡Vale! Al menos aunque no vayamos a ganar ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Oh, bien! ¡Tets Priest! Molas Molas mucho, que lo sepas Es este ¡Qué bueno, tío! Ah, sí, hombre Le ha empujado al otro Pero si no la empujada Igual iba a entrar ¡Vamos! ¡Los amos del hockey! ¡Oye, va! Claro, como a nosotros Se nos ha quedado defendiendo Teníamos menos fuerza, supongo ¡Venga! ¡Aparta! ¡Aparta que entra! ¡Bien! ¡Hemos empatado! Está chulo este partido ¡Hemos empatado! ¡Bien! ¡Mola! ¡Venga, eh! Que lo tenemos ¡Que podemos remontar! ¡Y! ¡Pañao! Oye, ¿por qué nadie Nadie viene conmigo? Estoy for ever alone Vale Tú, empújamela para allá Eso es ¡Uy! ¡Uf! ¡No, no, no, no! ¿Dónde vas? Ahí va, tío ¿En serio? ¿En serio has hecho eso, Helldog? Tío, más no puedo defender, eh He parado el balón de dos Y nos han vuelto a remontar ¡Ah! ¡Partido chulo! Eso sí ¡Ah! ¡Qué pena, tío! 25 segundos para marcar otro Lo veo difícil, eh No voy a pillar No voy a usar el turbo Fíjate lo que te digo Vale ¿Por qué soy el único Que va a atacar? ¿Cómo odio eso? A ver Pues yo voy por la pared Y me da igual todo ¡Uf! ¡Uf! ¡Vamos! ¡Que hemos empatado! Un hat-trick me he marcado ¡Bien! Oye, el gol ha sido bonito Que estaba el disco ahí cayendo ¡Bien! O sea, bien Ha sido bonito ¡Partido súper chulo, tío! ¿Qué está pasando? ¡No! ¡No, no, 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 no! Vale, empate Eso es Tiempo adicional El primero que marque gana ¡Ah! ¡No, no, no! No veo, tío ¡Ah! Creo que le he metido yo Imagínate Quería meter tantos goles En este vídeo Que acabo metiendo Otro gol más ¡Ah, pues no! ¡Ah! Pero es muy chulo, eh Una pasada, tío ¡Plantita triste! ¿Qué es eso? ¿Cómo que plantita triste? Vamos a verlo Ya que estamos ¡Qué! ¡Oh! ¡Cómo mola, tío! A ver ¡Eh! ¡Ay, qué chulo! Tengo un gorrito Que es una plantita triste ¡Jeje! Pobreta ¡Qué penita me da! Me la ha puesto, ¿no? Sí En fin Pues vamos a dejarlo por aquí Espero que os esté gustando Decidme a ver si queréis más Pues la verdad es que a mí me mola, tío Hay algo nuevo Porque me marca como subía algo nuevo ¿Veis? No sé, un poco raro Pero en fin Espero que os haya gustado Ya sabéis, favoritos conmigo un montón Esto ha sido todo Y hasta otra ¡Chao! Suscríbete al canal ¡Suscríbete al canal! ¡Ninoni! ¡Dale like si te ha gustado! ¡Y si quieres suscribirte al canal! ¡Ninoni! ¡Dale like! ¡Manda faca! ¡Ninoni! ¡Dale like! ¡Manda faca! ¡Ninoni! ¡Dale like si te ha gustado! ¡Y favoritos si te ha gustado más! ¡Ninoni! ¡Nin! 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 ¡Nin!